¿Cómo es trabajar abuelo-nieto? ¿Cómo es poder compartir este negocio, esta pasión? Esto que me imagino que la idea es que siga trascendiendo generaciones, ¿no? Es aconsejarlo, enseñarle, yo ya terminé. Ya no, no es más. Y bueno, me queda nada más que la experiencia vivida a través de los años que hay que transmitirse a los jóvenes para que mejoren. La verdad que sí, es muy lindo aprender de él y de todos los socios. Hay muchos socios vitalicios que tienen más de 80 años, mi abuelo tiene 80 años. Y bueno, ir aprendiendo de ellos, pero sumando las nuevas tecnologías y las nuevas técnicas productivas que hay. ¿Cómo fue su incorporación a la sociedad Chacareros? ¿Cuándo arrancó? Y en el año 80. Bueno, momentos muy difíciles. Pero gracias a la entidad que se supo manejar y se supo trabajar, es que vamos a cumplir 50 años el mes que viene. Imagínense que íbamos al mercado de la Feria Municipal. Conseguimos un espacio para 40 socios. Así que imagínense, ya hoy tenemos que ser 350 los activos. ¿Cómo es formar parte de las nuevas generaciones que van a llevar adelante la sociedad de Chacareros? La verdad que, en primer lugar, un orgullo poder participar, trabajar ahí en el mercado concentrador. Como bien decía mi abuelo, el único mercado privado del país que se sostiene gracias al esfuerzo de todos los productores. La importante sequía que ha atravesado la provincia ha afectado a muchos productores, pero no es un obstáculo para ellos porque se siente la pasión del Chacarero a la hora de la venta y sacan desde o no tienen para poder vender.